¡Cantemos la gloria del chupo marcial, que el pueblo lleno sube en su país! ¡Cantemos la gloria del chupo marcial! ¡Cantemos la gloria del chupo marcial, que el pueblo lleno sube en su país! ¡Cantemos la gloria del chupo marcial, que el pueblo lleno sube en su país! ¡Cantemos la gloria del chupo marcial, que el pueblo lleno su país! ¡Cantemos la gloria del chupo marcial, que el pueblo lleno sube en su país! ¡Cantemos la gloria del chupo marcial, que el pueblo lleno su país! ¡Cantemos la gloria del chupo marcial, que el pueblo lleno su país! ¡Cantemos la gloria del chupo marcial, que el pueblo lleno su país!